¡Suscríbete al canal! No sé, Diego. Supongo que no sé muy bien qué opinar de esas cosas. ¿Las Little Sisters? ¡Vaya! ¿No sabes que son las que mantienen Rappler en pie? ¿En serio? Ranger Industries se ha encargado de criarlas para que sean felices como felices mientras ha tenido trabajo que nos mantiene a salvo de bandidos y terroristas. Todos necesitamos a Adam. Y todos necesitamos a los Little Sisters. Raptor se está yendo al garete. ¿Y por qué? Por su culpa. Siempre entre bastidores. En el liceo. En las galerías del Soho. Incluso aquí, en esta supuesta utopía. Los escépticos. Pero Ryan lo comprende. ¡Simpatizamos! Sí, hay sangre en las calles. Sí, a veces desaparece gente. Y esas horribles niñitas. Bueno, supongo que los escépticos pensarán que se puede pintar un cuadro sin manchar de la mano. No, supongo que los escépticos se puede pintar un cuadro sin manchar de la mano. No, supongo que los escépticos ni también. No, supongo que los escépticos se encuentran. Solo ¡Escupción! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! No seas tortuga, señor. ¿Los ángeles nos esperan a las torturas? ¡Ya tenemos jamón y mermelada! ¡Mátalo! 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 ¡Bienvenido al partido de la munición! 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 ¡Mátalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Dame el papel, cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se va a enfadar tanto conmigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con el puto servicio por aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Puede! ¡Aaah! 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 ¡Qué gusta el... ¡Gira el... ¡Aaah! ¡Eres, pata! ¡Qué ruido, enemigo! ¡Saca la foto antes de que se reseque por completo! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Bien está ahí! ¿Por qué no perderse del brio? Si andas por ahí, estoy deseando conocerte ¿Qué ha pasado? Yo era hermosa Déjate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Revoloteas por Forfrolic, asegurando fuerte a tu paso No eres una polilla, eres un ángel Nunca he pintado un ángel Quizá debería 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya llevo mucho tiempo esperando... ¡No huyas! Siempre huye ¡No huy! ¡No huy! No huy, no huy, no huy, no huy, no huy, no huy! ¡No huy, no huy, no huy! ¡No huy, no huy, no huy! ¡Que te den! ¡Que os den a todos los putos escépticos! ¡Eso os digo a todos! ¡Oye volando, pequeñas bolillas! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Siento lo de ese arranque Tendrás que perdonar a un viejo estúpido su temperamento artístico Ya falta tan poco para el nacimiento Los dolores del parto pueden doblar el juicio y desatar las pasiones Incluso de los espíritus más elevados ¡Suscríbete! 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 ¡Avá! ¡Avá! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sacia tus ansias en Circus de Valius! ¡Estás celoso! ¡Celoso! ¡No huyas! El vandalismo es un crimen grave. Recordad, los vandalos son parásicos. El vandalismo es un crimen grave. Recordad, los vandalos son parásicos. ¡Señor Bamba! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Aaah! ¡Ven aquí! Dímelo a la cara, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es jugar para una jovencita guapa como yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Verás que el camino hasta Ryan está ahora despejado Salúdalo Sí, puedes quedarte con una de mis obras menores Como recuerdo de nuestro tiempo juntos Si te hubieras convertido en mi único y auténtico discípulo Podrías haber sido digno de mirar en el interior de la caja de mi musa más privada ¿Pero quién sabe si ese hombre ha nacido ya sin guía? Ahora, vete ¿Qué te ha pasado? Llevo siglos intentando ponerme en contacto contigo No importa, será mejor que te desprisa en llegar a la batisfera y te dirija a esa EFAES ¿Quieres? Y es hora de ajustar cuentas con Ryan El contrabandista es el amigo del parásito ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado?